Nube. Masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua. Cuando surgió Internet, los diagramas solían representar a los servidores y a la infraestructura de la red con el dibujo de una nube. A medida que más información se trasladaba a servidores de Internet, se comenzó a utilizar el término de la nube como una manera de expresar el lugar donde se llevaban a cabo los procesos informáticos, por lo que ahora usamos el mismo término para describir a la red mundial de servidores que almacenan datos, ejecutan aplicaciones y ofrecen servicios, como el streaming, email, redes sociales, de una manera segura, pues los proveedores de nube deben realizar copias de seguridad de sus servicios en varias máquinas y en múltiples regiones. Por lo tanto, en lugar de acceder a nuestra información desde una computadora o teléfono propios, utilizando espacio de almacenamiento, lo hacemos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo conectado a Internet, por lo que podemos estudiar y trabajar de manera remota o colaborativa. Por eso, cuando cambias tu teléfono puedes acceder de manera inmediata y conservando toda tu información en tus redes sociales favoritas, así como en tu correo electrónico. También existen los proveedores de almacenamiento como Dropbox, iCloud o Google Drive o, en el caso de tu correo institucional, OneDrive.